Este proyecto de acuerdo fue revisado por el equipo jurídico de la Secretaría en conjunto con los líderes del área de calidad y de las demás áreas que tienen que ver con esta cátedra y frente a esto quiero comentarles que encontramos dos observaciones y son las siguientes. La primera, el proyecto de acuerdo según lo que establece el artículo 334 de la Constitución Política carece de sostenibilidad fiscal, debemos hacer un desarrollo normativo en el mismo donde establezcamos los recursos que van a apalancar este gasto público. Y segundo, este proyecto de acuerdo no fue socializado a la comunidad educativa, no fue socializado a los rectores, directivos, docentes y docentes que al final van a ser los que van a desarrollarlo y a ejecutarlo. Por tal razón hemos solicitado al Consejo Municipal su aplazamiento, pero igualmente le estamos solicitando a toda la comunidad animalista que por favor estén muy pendientes a la licitación que vamos a hacer en los próximos días para que lo revisemos, para que lo verifiquemos de la mejor manera posible y salga como política pública a la vida jurídica.